Cuando transcurre el séptimo día del nuevo año, es visible un escenario que muchos confiaban quedaría en el pasado. Y es que el nuevo rebrote de la COVID-19 ya suma varios casos positivos en el territorio, situación que no a pocos preocupa. Muchas personas que no tienen conciencia de que estamos enfrentando una pandemia y esta pandemia es dura y no toman las medidas. Vemos gente que a veces no se pone en nuestro buco, no se echan la solución en las manos. Esta nueva pandemia se ha llevado unas cuantas vidas y más esta selva que está ahora ya dentro de nuestro país. Lo que se hace necesario en cada uno de nosotros es nosotros mismos poder protegernos, ¿verdad? El ser uno para otro, ayudarnos unos a otros. Realmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, está pasando que las personas, caramba, están un poco tristes, un poco molestas. Personas que han perdido mucha familia junto a esta situación, pero nada, por todas las cosas lo que tenemos que hacer es cuidarnos. La no percepción de riesgo e indisciplinas individuales y colectivas también son otra realidad a la que la perla del sur no escapa. No podemos pensar que la vacuna de la COVID sea superpoderosa, cada cual tiene que maximizar las medidas, extremar las medidas por las cuales cada uno debe tener conciencia y debe de cuidarse. Es decir, el lavado de las manos, el distanciamiento social, el uso del naceo buco, es lo que debe hacer la población. Los jóvenes debemos cuidarnos mucho más porque también podemos enfermar a los ancianos. Debemos de seguir tomando y protegiéndonos más porque debemos cuidarnos porque esto ha aumentado mucho los casos y tenemos que seguir el distanciamiento. La juventud no ve eso y trata y coge las cosas como juego, pero no debemos de protegernos para proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, a los ancianos de la casa, que son los que sufren mayores consecuencias. En estos meses, fin de año, muchas personas se cuidaron, no usaron naceo buco, todo el mundo, arriba de todo el mundo y no podía ser. Entonces por eso es que ahora están en esta situación que hemos aumentado los casos y deberían de tomar nuevas medidas para que no, como bien te decía, no llegara a lamentar otra situación como la que se vivió en los meses de julio y agosto. Cuando Cienfuegos está entre las provincias que han aumentado en las últimas jornadas, el número de casos diagnosticados con el SARS-CoV-2 corresponde al actuar responsable de todos como única vía para que la provincia no regrese a los oscuros momentos vividos en meses pasados. Yusniel González Hernández, Notisur.